La oposición venezolana está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la situación del presidente Chávez. A esta hora vamos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Claudia Andrade. Ella se encuentra con el Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, así es. Los diputados de la oposición, por supuesto, también están reunidos esperando este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. También se espera que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, hable al país luego que se dé a conocer este pronunciamiento del máximo organismo judicial. Estoy en compañía de Julio Borges. Ustedes han dicho hoy que le hacen un llamado a los presidentes de otros países para que no asistan a la convocatoria que le ha hecho el partido oficial, el gobierno, para este 10 de enero. Sí, bueno, lo importante es que nosotros queremos reiterar que los problemas de los venezolanos debemos resolverlos los venezolanos, que no queremos injerencias ni de los Estados Unidos, ni de los cubanos, ni que vengan otros países a tratar de avalar temas internos, ni de Venezuela, ni temas internos del oficialismo. Y lo importante es que el país tenga la claridad que ahí están las reglas de juego. Lo hemos destacado una y mil veces. Nosotros hemos dicho muy claramente que el presidente es presidente, venga mañana o no, que lo que hay es una falta temporal del presidente de la república debido a su enfermedad, que él tiene el tiempo que quiera para mejorarse y para venir de vuelta, pero lo que sí tiene es que cumplirse la constitución. Y la constitución es muy clara. Mañana termina el gobierno del presidente Chávez y comienza otro gobierno del presidente Chávez. ¿Y qué esperan del TSJ? Bueno, que el TSJ diga lo que debería decir, que cuando el presidente electo no está, que es el presidente Chávez, tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional, porque la gente no votó por Maduro, la gente votó por el presidente Chávez y le toca al presidente de la Asamblea Nacional, que es el representante de la soberanía del pueblo, transitoriamente, mientras el presidente se recupera, ser el presidente de la república encargado. Eso es todo y lo que pensamos nosotros es que debido a problemas internos entre Maduro y Cabello, se está saltando la constitución por un problema interno. Y eso no está bien porque al final quien paga los platos rotos es el pueblo venezolano y la propia constitución. Ahora, el gobierno dice que la oposición tiene un plan conspirativo, incluso hablan de paro. ¿Cuál es la oposición oficial de los partidos democráticos? Para nada. Aquí nadie ha llamado ni a convocatorias de calle, ni a ir nada. Respetamos mucho lo que está sucediendo con el tema de la enfermedad. Nosotros hemos tenido tres puntos. Diálogo. Queremos diálogo con el gobierno. Queremos que se diga la verdad sobre lo que está pasando con el presidente y queremos que se cumpla la constitución. Esa ha sido nuestra línea siempre. Muchísimas gracias, Julio Borges. Entonces, la expectativa, el sector opositor esperando el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Con esta información regresamos al estudio. Muchísimas gracias.